Las y los consejeros estatales del PAN en Durango aprobaron por unanimidad para la suscripción de convenios de asociación electoral con otros partidos diferentes a Morena y partidos aliados para los comicios del próximo año. El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Mario Salazar, quien encabezó este consenso estatal, precisó a los asistentes que la coalición presenta una estrategia valiosa para promover los valores y principios comunes, así como para fortalecer las democracias en nuestro país. En este sentido, Salazar Madera dijo que esto será una estrategia en contra de la campaña del estado que está realizando Morena y sus aliados y que la marca PAN no desaparecerá con Xochitl Galvez encabezado el proceso electoral. Del mismo modo, durante el Consejo Estatal se aprobó la plataforma electoral y plataforma común para el proceso electoral en el estado de Durango 2023-2024. Con imágenes de José Quiroga para Notigran TV, Arim García.